¡Gracias! Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Hoy quiero hablar con ustedes aquí en TVNCTV, un tópico interesante que pasó hace unos días, el abucheo en una cancha deportiva de la República Dominicana. Antes recordarle que le den a seguir y a la campanita para recibir las notificaciones desde aquí, desde TVNCTV. Pues bien, vamos a hablar de lo que pasó en la cancha deportiva. Después que se inventaron las excusas, nadie queda mal. El flamante ministro de la presidencia a todo le busca una jurisdicción para hacer creer lo que en realidad no es. José Ramón Peralta piensa que en República Dominicana aún existen indios y es totalmente equivocado. Es y está totalmente equivocado el flamante ministro Ajito, José Ramón, el Ajito Peralta. Se equivocó, ministro, se equivocó y se lo vamos a demostrar ahora por qué se equivocó y por qué el abucheo en secuencia contra los dirigentes del PLD y contra los miembros del gobierno de Danilo Medina Sánchez, que usted manipula para perjudicar a nuestro pueblo. Uno de los tres abucheos que se produjeron en un partido de voleibol correspondiente al preolímpico de esa disciplina fue un homenaje a José Ramón, el Ajito Peralta. De Peralta, en cualquier lugar, se dice que es uno de los funcionarios más impopulares del gobierno dominicano. Él fue abucheado, pero él asegura que ese rechazo en la actividad deportiva fue como algo democrático. José, en el día de ayer, lo que pasó en el... ¿Peralta? ¿Peralta? José, lo que pasó ayer en el partido de voleibol, José Ramón Peralta, lo que pasó en el partido de voleibol ayer con la buchearon, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo usted lo cataloga eso? Tranquilo, tranquilo. Pero, ¿cómo usted lo...? Lo importante, estamos ganando. Pero, ¿cómo usted define eso? Tranquilo, tranquilo. Considera... La democracia, lo importante, es la desesperación, de lo contrario. ¿Cómo usted ve la candidatura de Gonzalo, que han dicho que ha bajado... ¿Qué forma? ¿Qué forma de decir que eso forma parte de la desesperación de la oposición? ¡Ah, pendejo, eh! ¡Qué buen cómico! ¡Qué bien! Como diría el locutor domínico... Miamense, Tony D'Andrade. ¡Qué bien! Sí, eso es así, señor Peralta. Pues que sigan los abucheos en contra de funcionarios y políticos oficialistas. Su criterio se parece al de otro ministro que aseguró que los ataques contra el Penco Castillo están haciendo crecer esa candidatura. ¡Ah, caramba! Pero recuerde, ministro Peralta, el ajito, que una cosa piensa el burro y otra el que lo apareja. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Lo importante es que estamos ganando las elecciones. Esa es la democracia, ha dicho. Lo importante es la desesperación de los contrarios. Es lo que ha expresado José Ramón, el ajito Peralta, refiriéndoselo a los abucheos que contra él, el presidente Danilo Medina y el ministro de Deportes, Danilo Díaz, estremecieron la cancha de voleibol. Los abucheos, recuerde lo ministro, provocaron ciertos dolores de cabeza en el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, cuando fue acusado de corrupto por fanáticos opositores a sus actuaciones en el estadio Quisqueya. La verdad es, y ahí coincidimos con el ajito Peralta, que esos abucheos fueron de opositores al gobierno. Sí, créalo, fueron los opositores los que lo abuchearon. En cuanto a la desesperación, en parte también es verdad. En el país hay desesperación, pero por la corrupción, la impunidad, la inseguridad, la muerte por accidentes de tránsitos, altos precios de los víveres y falta de salud, por la incapacidad de gobernar, por los problemas contra la juventud, por los problemas de los feminicidios, por el tráfico de influencia, por la cantidad de botellas, por el nepotismo, entre otros males que están afectando a la República Dominicana. Desde que el PLD llegó al poder y acrecentó lo que habían hecho, bandidos como Hipólito Mejía, como Jorge Blanco y otros tantos que nos gobernaron en el pasado. ¿Pero cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos es siempre peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes dicen de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están? Los dirigentes del PLD no podrán asistir a ningún acto público porque el rechazo no tendrá comedimiento. El primero en probar el repudio fue el acaudalado maestrillo de pasillo Radamés Camacho. El pueblo no los quiere más. Usted lo sabe, ministro. El pueblo se jartó del PLD. El PLD está solo. Sépalo. Sépanlo todos. El PLD está solo. Ellos lo saben muy bien. Saben tanto que están conscientes que Gonzalo no prende. Que su cúpula está achicharrada y que su partido es un archipiélago de delincuentes con saco y corbata que se creen líderes y amos de la sociedad dominicana. Esta debilidad de la cúpula gobernante los mueve a empeñarse en todo tipo de aventuras contra Leonel Fernández y todo lo que signifique oposición, porque saben que sus horas de amarguras se acercan. Y muchos terminarán, si no en las cárceles del país, en otras mazmorras fuera del lar nativo. La gente los quiere presos, ministro. La gente los quiere fuera del poder, señor ministro. La gente los quiere linchar porque se cansó de mentiras, de abusos, de maldad, de egolatría. Pero sobre todo, la gente se saturó de los mismos ladrones, hijos de Juan Bosch. Dando manotazos al aire, quieren retrasar los trabajos políticos de otros. Y peor aún, quieren y preparan un fraude colosal en componenda con malos dominicanos para seguir en el poder, depredando la patria entera a como dé lugar. El gobierno del PLD sabe que sus fuerzas merman y su candidato presidencial no pega ni con cola. Lo tienen escondido porque se les hace reír de todos. Gonzalo Castillo los avergüenza. Y ustedes también lo saben. Fue una mala jugada. Y ustedes se están matando como perros y gatos a lo interno porque no toleran que sus principales dirigentes medios se fueron con Leónel Fernández, que es otra rábula más de la política dominicana. La crisis que hoy sacude al Partido de la Liberación Dominicana es fruto de la prepotencia, es fruto de la arrogancia, es fruto de la altanería, es fruto del latrocinio que emana desde las principales oficinas del Palacio de Gobierno y que se extiende hasta la cancillería y sigue por interior y policía y baja por deportes y sigue por educación. Y así esa culebra maldita que destruyó a nuestro país no entiende que ya le quedan horas para quitarle la cabeza. El pueblo va a hacer cenar a los corruptos de Palacio y a los corruptos del PLD y con esos corruptos se va a llevar la cúpula entera de los dinosaurios que fuera y en nombre de la democracia han destruido a la República Dominicana. Si quieren ampliar la encuesta del triunfo, inventando al vapor sus encuestas, siempre están arriba, siempre están arriba, vayan al Estadio Quisqueya, lleven al PENCO al Quisqueya, llévenlo para que vean cómo el pueblo le va a responder. Así sabrán claramente si el gas pela. Eso de decir que tienen un 70% del triunfo garantizado, pamplinas, puras mentiras, puros inventos. Y lo sabe Gonzalo, y lo sabe Peralta, y lo sabe Danilo, y lo sabe la cúpula del PLD. Lo saben todos, ya llenaron su ciclo. El PLD va a salir, el PRD va a salir, el PRM va a salir, el Partido Reformista va a salir, porque el pueblo ya se empoderó. El pueblo sabe que se necesita un cambio, sí o sí, por las buenas o por las malas. Porque el pueblo, a pesar de que está pasando hambre, y la mayoría no quiere abrir el cerebro, sabe que no puede aguantar un cuatrenio más con este grupo de depredadores que han destruido nuestra nación. Es hora de que lo entienda, señor José Ramón Agito Peralta. Si hoy el PLD está en la posición en que se encuentra, y que el país no lo tolera, es por funcionarios como usted, arrogantes, altaneros, prepotentes, mediocres. Funcionarios como usted y otros. Funcionarios como usted, como Monchi Fadul, como Felucho Jiménez, ese tipo de funcionarios. Danilo Medina, no aportan nada, no aportan nada. Su carnaval pasó, sus horas están contadas, y lo van a ver cuando llegue la azonada del voto de castigo. Y si intentaren, con el apoyo de la Junta Central Electoral, hacer un fraude, entonces prepárense para enterrar a una nación entera que no está dispuesta a aguantarle más envergüenzada a ustedes, que son un grupo de salta para atrás, de sabandijas, que lo único que han hecho es destruir la patria de Duarte, Sánchez y Mella. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!